En estos momentos ustedes se encuentran como personas ilegales. Estoy de la barrida dos días sin comer en el camino. El sueño es de ayudar a los familiares de nosotros para que están pasando trabajo también. Sí, nos vimos en la frontera. Me dijo que estaba dos días de hecho sin comer. ¿Cómo está? Rodrigo, ese día que pasó usted me comentó que llevaba dos días sin comer, que le dolía la barriga, me dijo. Y eso fue hace cuatro días atrás. Sí. Y me lo encuentro ahora en el camino. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ha estado? No, cuatro días caminando, tres días tenemos hoy. Es un grupo importante de gente la que logró ser justamente interceptada en una zona del desierto que evidentemente sin iluminación. Era imposible poder detectarlos, ¿no? Están todos apostados aquí en este grupo. Son aproximadamente unas 50, 60 personas probablemente. Hay mujeres, hombres, adultos. No observamos hasta ahora niños. Sí, hay algunos niños también. Estaban todos pasando por un paso irregular, ¿no? Los que sueñan, los que lucran y los que controlan. Todos ellos están justamente en este reporteo, intentando de alguna manera, yo sé que es bien difícil, mostrarles todas las caras de una realidad muy compleja aquí en la macrozona norte. No, una realidad completa. Adiós.